¿Qué tal? Muy buenas tardes una linda mañana aquí en la ciudad de Nagoya y el día de hoy quiero presentarles una amiga. ¡Hola! Soy Haruka tengo 18 años y ahora estoy estudiando en secundaria, tengo segundo año. En el segundo año de la secundaria, ¿verdad? Haruka es japonesa y ¿cómo me contactaste? ¿Cómo encontraste el canal Japón desde Japón? Porque nos acabamos de conocer. Bueno, le conocí a un chico por internet y él me dijo que hay unos vídeos de un chico que está viviendo en Nagoya y así te conocí y quería contactarte y así te conocí. ¡Qué bueno! Entonces, gracias a tu amigo nos hemos conocido aquí. Tú vives aquí en Nagoya, ¿eres de Nagoya entonces? Sí, sí, sí. Cuéntame qué es lo que... me dices que estás en el colegio, ¿verdad? En la secundaria. Estás en segundo año de secundaria. Cuéntame más o menos acerca de tu vida. ¿Cómo es la vida escolar en Japón? Por ejemplo, ¿a qué hora empiezan tus clases? Bueno, empiezan clases a las 8 y 40 en mañana y terminan clases a las 3 en la tarde, sí. Pero después tenemos extraescolares, por ejemplo, yo... Ah, ¿tú te refieres a actividades extracurriculares? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, por ejemplo, yo hago natación, pero bueno, ahora está... ahora hace mucho frío, por eso no podemos nadar y entonces, entonces, bueno, pues ahora estamos corriendo. Ah, ¿atletismo? Sí. Ya, y quiero, quiero, antes de que me cuentes acerca de la vida escolar, quiero que brevemente les cuentes a mis amigos, ¿cómo es que puedes hablar español también? Ah, bueno, yo estuve en España para aprender español por... ¿Dónde? ¿En qué parte de España? Eh, cerca de Barcelona, que se llama Viranova y la Gertrú, no sé si conocéis. Probablemente alguien que esté viendo estos vídeos conozca. Entonces, estuviste muy cerca de Barcelona. Sí, sí, sí. ¿Solamente visitaste Barcelona? No, también visité Madrid y Girona, no sé si sabes, ¿sabéis? Bueno, Girona es bastante grande ciudad en Cataluña. Ah, sí. Bueno, sí, también, bueno, solamente tres ciudades. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Diez meses. ¿Diez meses estudiando español? Sí. No fue turismo, fue estudiando español. Sí. Ah, y bueno, de pronto, ¿por qué, por qué ese interés en el español? ¿Por qué es que lo hablas? Ah, bueno, pensaba que español es muy útil para mi futuro y por eso... y también me gustaba su sonido. Sí. Por eso empecé a estudiar español. Sí, sí. Y lo hablas muy bien. Mira, estamos hablando en español ahora. Y dime, ¿hablas otro idioma aparte del japonés? Bueno, solamente inglés. Inglés. Sí, bueno, pero... Te voy a pedir un favor, ¿puedes... jiko ¡Ah, sí! Ah, sí. Ahí te voy a presentar un poco de español. Ah, ok, ok. ¿Nípón? ¡Nípón! ¡Nípón, japonés! Ah, hola, haruca. Esa, es el cari. Yo soy 18. ¿18? Sí, ¿de dónde住んでán? - ¡Nagoya, Nagoya! ¿Nagoya? Sí, 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 sí. Aaliado. Ok, bueno, español todo el para también. Pero no hablas de español. ¿Puedes... No puedo hacer español. ¿Chato, ¿eso, chato? No puedo, falta, ojo. Bueno, para los que están estudiando japonés, espero que lo hayan entendido, básicamente se presentó nuevamente en japonés. Sí, sí. No te voy a pedir clase en inglés, pero quiero ahora que me hables entonces de la escuela. Dime, ¿siempre usas uniforme escolar? Ya, 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 claro. ¿Y vas al colegio, a la escuela, de lunes a viernes? Sí, lunes a viernes, sí. ¿Y también vas los fines de semana? Sí, tengo actividades escolar de natación, sí. ¿Qué días? En sábado. ¿Los sábados? Sí, solamente en verano. Algo que me llama la atención es que siempre veo a altas horas de la noche, incluso los fines de semana, a escolares japoneses, hombres y mujeres, vistiendo los uniformes escolares en los trenes. Ah, ya, ya. A las 11 de la noche, incluso los domingos. Bueno. ¿Por qué es eso común? Por ejemplo, tú llevas clases de natación los sábados y aún así vas con uniforme al colegio. Ya, ya, ya. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, la mayoría de nosotros tenemos clases, clases de academia. Ajá. Y aquí, ya, ¿sabéis cómo es academia? No, no saben, ¿no? No saben. Eh, pues, explícanos, explícanos. Bueno, eso es las clases privadas y tenemos que estudiar mucho para, para entrar. A la universidad. Sí, universidad. Por eso, eh, estas clases nos ayudan para estudiar. Y así, sí, tenemos que ir a estas clases y, sí, y tenemos que quedar muy tarde para estudiar. Ajá, ya veo. Ah, dime, quiero preguntarte sobre el outfit del colegio porque hay, y esto lo he mencionado antes en mis videos, hay tres cosas que me llamaron la atención la primera vez que llegué a Japón. Ajá. La primera, ya te la pregunté, que es por qué las personas, los estudiantes llevan uniformes hasta tan altas horas de la noche. Ajá, ajá, ajá. La segunda cosa que debes preguntar es, eh, ¿usan, los uniformes escolares, usan minifalda? Ah, sí, 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 sí. A mí me encanta minifalda. Sí, por eso siempre llevo minifalda, sí, así. Sí. A ver, eh, quiero, a ver, eh, ¿qué otra, qué otra pregunta más? Ah, la otra cosa es que, no sé si has notado, tú que has estado en España y quizás has visitado algunos otros países, Ajá. Ah, eh, y esto es relacionado a la tercera cosa que me llama la atención, es que las calles en Japón por lo general son muy limpias. Sí, es verdad. Cuando has estado en el extranjero has notado esa diferencia? Sí, por ejemplo en Barcelona, ajá. No, no va a ser allí, aquí en Japón, ya. Y, pero, ¿en Perú qué tal? Ah, pues sí, sí, son, son, se puede notar la diferencia. Ah, ya, ya, ya. Ahora, eh, regresando al tema, al tema de la educación, estamos haciendo frío, ¿verdad? Sí, un poco. Bueno, estamos casi 20, 20 de diciembre, ya estamos muy próximos a la Navidad. Sí. Eh, quiero, quiero, regresando al tema de, de, de la escuela, quiero preguntarte, ¿cómo es el sistema de educación aquí en Japón? Es decir, tú ahora estás en la secundaria, pero primero, eh, ¿cuántos años de, de estudios, eh, primarios tuviste? Ah, ¿cuántos años son? Seis, seis años. Seis años. Luego de esos seis años, que terminas, ¿tienes un examen? Eh, no, 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 no es un examen, ¿pasas directamente a...? Sí, directamente a colegio, eh, eh, público, pero lo que pasa es que mi colegio, mi secundaria, ¿cómo? Mi colegio es bastante, eh, especial, por eso tengo que participar. Tenía que hacer un examen, eh, difícil, bueno, sí. Ya, y, y quiero, quiero saber también, eh, luego de que termine la secundaria, por lo general los estudiantes van a la universidad. Sí, 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 bueno, sí. Ajá, eh, pero también, también hay carreras técnicas en Japón. Sí, sí, sí. La vez pasada estábamos hablando de un cuadro, ¿recuerdas? Ah, ya, 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 ya. ¿Y sobre eso? Sí. Ah, mmm, ¿cómo explico? Bueno, eh, los estudiantes, que como tienen 15 años o 15 años, y si ellos quieren hacer cosas técnicas, ellos pueden participar en exámenes de colegio técnico y así pueden estudiar cosas así. Y después ellos, si quieren, ellos pueden entrar directamente a la universidad. A la universidad. Sí. Ah, ok. Entiendo. Quiero hacerte una pregunta más. A Inemuri. Ah, Inemuri. Inemuri. Si ustedes no saben lo que es Inemuri, voy a dejarlo aquí en la descripción del video, ¿ok? El significado de Inemuri. Tú ya sabes lo que es Inemuri. Sí, sí, sí. Entonces es muy común ver en reportajes, en documentales sobre Japón que los estudiantes, no solamente a nivel escolar o a nivel universitario, sino en conferencias, tienden a dormir durante la presentación. Ya, ya, ya. ¿Cómo es en tu colegio? Bueno, sí. Tú llegas muy temprano a las... ¿a qué hora empiezan tus clases? A las 8 y 40. A las 8 y 40 de la mañana. Llegas a tu clase, entonces empiezan, empieza el profesor a hablar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los estudiantes se quedan dormidos? Bueno, no dicen nada y solamente siguen clases y ya está. Es muy común dormirse en clase. Sí, 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 yo también duermo cada clase. Bueno, sabes que en otros países dormirse en la clase es una falta de respeto. Ya, ya, ya. Pero creo que aquí en Japón, incluso yo lo he vivido porque también mis compañeros en la universidad también se quedan dormidos. Ya, 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 ya. Sí. Y lo que me sorprende es que incluso algunos de ellos se sientan muy cerca al profesor, se sientan a dormir, ¿no? A escuchar la clase en realidad. Sí, bueno, sí, es muy común, por eso profesores no, no sé, bueno, no, está bien, piensan que está bien dormirse en clase. Bueno, imagino, es algo muy difícil de entender en realidad. Ok, estamos cerca de la Navidad, ¿cómo se celebra la Navidad aquí en Japón? Bueno, el evento de Navidad no es tan importante. Solamente nos reunimos de familia y comemos cosas muy rujas y ya está. ¿En Navidad haces eso? Sí. Porque tengo entendido que la Navidad tiene un sentido más romántico, más de parejas aquí en Japón. Incluso existe este famoso dicho, y tú me puedes desmentir esto, que es muy común comer pollo aquí. Incluso las tiendas de KFC de Kentucky Fried Chicken están muy llenas. ¿Me haces cierto eso? Sí, sí, sí. ¿Comes KFC o pollo o gallina durante la Navidad? Sí, claro, pero no haces eso. No, nosotros comemos pavo. Ah, sí. Sí. Hola. Ay, qué curioso. ¿Y cómo es en el Año Nuevo? Pues el Año Nuevo vamos a, bueno, mi casa, mi familia, casa de mi familia, vamos a templo. Ajá. Sí, para temblar, como es, veo, como es, no sé cómo se dice en español. Oh, bueno, ya, ¿van a rezar? Sí, sí. ¿A rezar, verdad? Sí, sí. ¿Van a rezar? Y, ah, ok. Sí. Sí, he experimentado eso. El primer Año Nuevo que estuve aquí en Nagoya, fui también a un templo y el segundo Año estuve en Tokio, también hice lo mismo. Ah, ok. ¿Y qué hacen en el colegio por la Navidad? Ahora estás en vacaciones, ¿verdad? Sí, sí. ¿Son vacaciones de invierno? Porque tu Año Escolar inicia, ¿cuándo? Oficialmente, ¿cuándo inicia tu Año Escolar? Oficialmente, o sea, en... ¿Cuándo empiezas? En abril. ¿En abril, sí? ¿Y termina? En marzo. En marzo, o sea, ahora estás de vacaciones, pero vas a regresar al colegio, ¿cuándo? Sí, en... Después del Hatsumode, imagino que el 4 de enero. No, sí, 4. El 4 es lunes. Sí. El 4 es enero. Sí. ¿Y hacen algún tipo de actividad por la Navidad? Por ejemplo, no sé, origami, o alguna fiesta, Christmas party, o algo así. ¿Dices con mis amigos de colegio? Sí, sí, con tus amigos de colegio. No, no, no hacemos nada. No tienen ninguna actividad especial. ¿En Perú? Sí, sí, nosotros tenemos, por supuesto. Siempre hay eventos para los amigos o para la familia. Está muy bien. Sí. Muy bien, vamos a parar aquí. Gracias, Haruka, por tu tiempo, pero tenemos un video más pendiente, ya, sobre preguntas aleatorias sobre Japón. Ella nos va a contar su... nos va a dar su punto de vista como japonesa. Así que gracias por acompañarnos en este video. Este otro video, el segundo video, lo voy a estar posteando a los pocos días, mucho más, muy antes de que sea Navidad. Tengo varios videos pendientes, pero no los he podido subir. Gracias, Haruka. ¿Quieres decir algo? Bueno, encantada. Encantada. ¿Cómo dices, cómo dices, cómo dices, cómo dices Feliz Año Nuevo en japonés? Ah, Ake-Mashte Omedetou Gozaimasu. Ake-Mashte Omedetou Gozaimasu. Pero eso lo dices después de Año Nuevo. Sí. Antes de Año Nuevo. Yo-yo-to-shio. 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 Es antes, después de las 12 de la noche es Ake-Ome. Ake-Ome, sí. Ake-Ome. Ake-Ome, ¿cómo es? Ake-Mashte Omedetou Gozaimasu. Gozaimasu. Ake-Ome. Ake-Ome. Es muy informal. Sí. Ya. Sí, sí. Gracias, Naluca. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.